En YouTube hay varios videos de las presentaciones de Samantha Grey, donde le rindo homenaje a Sharon Hechicera. Estas imágenes son de un show en una discoteca gay de Guayaquil. La joven interpreta Corazón Herido. Su fuerte no es el canto, pero Samantha acepta con orgullo el reto de seguir los pasos de la hechicera. En escena, la hija de Sharon sabe cómo animar al público. Nació con la vena artística. Mauricio Altamirano, el club de la mañana.